El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo octavo de San Marcos. Sin duda nos llama la atención el contraste entre los dos momentos que vive San Pedro, porque recibe primero una gran felicitación y recibe después un espantoso regaño. La gran felicitación es, Pedro, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego el tremendo regaño es, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. De este contraste podemos aprender varias cosas. Podemos aprender que Cristo en algunas ocasiones trae para nosotros consuelo, pero en otras ocasiones debe traer también regaño, corrección, exhortación, incluso castigo. No tengamos miedo de usar la palabra. Como dice la carta a los hebreos, todo padre que ama a sus hijos los corrige y en ese sentido los castiga también. Entonces, la primera parte, la primera enseñanza que debemos tomar es que de Dios podemos esperar que nos consuele, que nos bendiga, que nos anime, pero de Dios también debemos esperar que de vez en cuando no esté de acuerdo con nosotros, nos exhorte severamente, nos castigue. Eso también es bueno, que Dios frene mis planes, que Dios contradiga mis ideas, que Dios haga que las cosas no me salgan como yo pensaba, también es muestra de su inmensa ternura y yo no debo robarle a Dios esa oportunidad. No debo prohibirle que obre como verdadero padre de mi alma y padre de mi vida. Esa es la primera lección. Pero hay otra lección que debemos tomar aquí. ¿Por qué fue felicitado Pedro? Pedro fue felicitado porque sabía que Cristo era el Mesías. ¿Por qué fue regañado Pedro? Porque Pedro en realidad no sabía qué clase de Mesías era Cristo. Porque cuando Cristo empezó a decirles que el Mesías tenía que padecer, cuando Cristo empieza a decirles que el Mesías tenía que ser rechazado y tenía que ser torturado y todas estas cosas, eso fue lo que rechazó Pedro y por eso se autonombró consejero de Jesucristo y le fue tan mal. Entonces quedémonos con lo esencial. Resulta que Pedro sabe que Cristo es el Mesías, pero no sabe qué clase de Mesías. Pregunta, ¿y eso nos puede pasar a nosotros? ¿O será que nos pasa también a nosotros? Respuesta, yo creo que sí. Yo creo que muchos, muchos pueden decir Cristo es el Señor, pero no saben exactamente qué contiene la palabra Señor. Entre otras cosas, el hecho de que Él sea el Señor, implica que yo estoy llamado a hacer su voluntad. O sea, yo soy su siervo, si Él es mi Señor, yo soy su siervo, y entonces es su voluntad la que rige mi vida. Esas consecuencias que parecen elementales, casi infantiles, a veces no las sacamos. Vemos otro ejemplo. Cristo es el Salvador. Sí, Cristo es el Salvador, está clarísimo. ¿De qué te ha salvado Cristo? Salvador tuyo es, pero ¿en qué sentido es Salvador tuyo? O dicho de un modo más claro, ¿de qué te salva Cristo? Muchos no lo saben. Muchos no tendrían una respuesta para esa pregunta. Y eso es grave. Porque cuando decimos que Cristo es Salvador, pero no sabemos de qué nos salva Cristo. Cuando decimos que Cristo es Señor, pero no sabemos que nosotros somos sus siervos. Corremos el riesgo de que nuestra vida cristiana se quede como cascarones vacíos. Como palabras que finalmente no significan nada. Ese peligro existe. ¿Y cuál es la respuesta entonces para que, o el camino para que eso no suceda? Yo el camino lo encuentro en una frase famosa del gran obispo, San Agustín. Dice San Agustín, que te conozca Señor y que me conozca. No verim te, no verim me. O lo contrario. No verim me, no verim te, que significa traducido del latín. Que yo me conozca y que yo te conozca. Porque efectivamente cuando llegamos a conocer nuestras miserias y pecados, entonces llegamos a conocer de qué tenemos que ser salvados. Y cuando luego conocemos quién es Él y qué ha hecho por nosotros, entonces en el doble conocimiento de quién es Él y de quién soy yo, en ese doble conocimiento, es donde nosotros llegamos a entender qué significa que Él es el Señor, que Él es el Redentor, que Él es el Salvador. O, como ha debido entender Pedro, y creo que al final de su vida sí que lo entendió muy bien, entender que Él es el Mesías, y qué quiere decir que Él sea el Mesías.